Yo reporto desde aquí, en Ciudad Sandino, la contaminación de los cauces. ¿Quiénes somos responsables de esta contaminación? Bueno, los responsables de esta contaminación somos todas las personas o pobladores de la sociedad o comunidad, debido a que todos somos los que vivimos aquí, entonces nosotros mismos somos los que contaminamos todos los días. En este cauce, como podemos ver, la tiradera de basura es constante y nadie detiene esta tiradera de basura. Bueno, además de eso, contaminamos la calle, todo esto. Todo fue culpa de nosotros mismos. Invita a la persona a hacer conciencia de la contaminación de los cauces que afectan nuestra salud.